Solo existe una mujer que me hace perder la cabeza Hola, somos Silencio Voces Somos un grupo de Valencia Nuestras influencias son pop rock Y mandamos un saludo a miravalencia.com ¿Cómo definiríais vuestra música? A una persona que nunca ha escuchado vuestra música, ¿cómo le diríais? Si tenéis que escucharme y con pocas palabras Bueno, yo creo que nuestra música la definiría con sentimiento, con energía, con fuerza Y bueno, como tú dices, para la gente que nos conozca Lo mejor es que nos conozca, que venga a un concierto Y esperamos que la energía que transmitimos la puedan recibir y que se contagien Yo así que nunca olvidaré De esas luces tan brillantes Que de arriba se ve ¡Que van a estar en este vídeo! Quiero que no salgas de vivir ¡Venga, cuándo! ¡Cuándo! Y ahora, ¿en qué etapa estáis? Acabáis de un concierto con Sarkila Y vais a tener más conciertos en un futuro ¿O queréis hacer un descanso para hacer alguna cosilla? ¿En qué etapa estáis? Estamos en una etapa de composición de canciones Nunca paramos Respecto a los conciertos Y que es verdad que en Valencia llevamos ya bastante seguidos Y queremos parar un poquito hasta el nuevo año Pero bueno, quizás hay alguna más fuera de Valencia No sé, pero realmente estamos sobre todo centrados en composición Descansar un poquito de ese año que ha sido muy intenso Y valorar también un poco todos los próximos contras que han habido durante este recorrido Y seguir creciendo Si ponemos en el buscador Google Silencio Voces ¿Qué es lo primero que sale? Bueno, pues encontrarán nuestros videoclips Y también encontrarán videos de nuestras acciones en directo De nuestra presentación del disco en la sala noise Y también si entran al Google Enseguida saldrá a la página web Que es www.sciavoces.com Enseguida sale como el primer link Y nada, ahí pueden ver todo relacionado con nuestro grupo Y las redes sociales Y videoclips como ha dicho mi compañero Y la música también Estos invitados ¿Con qué cantante o grupo os gustaría compartir escenario? Bueno, la verdad es que yo creo que no hay ningún grupo en concreto Sino con aquel grupo ya, digamos Que nos sienta también parte del evento Que nos sienta también como parte de esa noche Y que podamos disfrutar juntos Hace poco fuimos con Efecto Pasillo Anteriormente con Revolver Y con grupos que realmente nos muestren también su cariño Y su apoyo a la música en general O sea, que cualquier grupo que esté en esos criterios Yo creo que estaremos también encantados ¿Podría existir un mundo sin música? Yo creo que no Yo creo que la música forma parte de la cultura Y la cultura de un pueblo Entonces yo creo que el mundo sin música sería muy aburrido Habéis grabado el videoclip Destino Casualidad y me encantas El siguiente será Siéntelo No sé si es el título así O ese título Podría ser ese el siguiente O también lo haréis como la última vez que lo hicisteis por las redes sociales Para que lo elija la gente Porque es uno de los que más se os reconoce a vosotros con esa canción ¿No? ¿O no? Sí, sobre todo por el mensaje que transmite la canción Sí, pero no tenemos realmente aún pensado Cuál va a ser el siguiente videoclip Ni como single Quizá a lo mejor es una canción que no está en el disco Es algo que no sabemos No lo he planteado aún Porque queremos seguir indagando nuestras canciones Cambiándolas Y bueno, hay cositas nuevas Que nunca sabemos si se puede complementar No sabemos nada Y ahora, viendo el vídeo que tenéis grabado en Youtube Del viaje a Granada Podíais explicarnos un poco Como fue la anécdota del viaje Que os quedasteis sin concierto Y luego conseguisteis en un pub Según el vídeo Que en un pase escuchara vuestra canción O sea, eso No bajar el ánimo En ningún momento Porque otro grupo a lo mejor hubiera cogido a mitad del camino Y se hubiera dado la vuelta Vosotros fuisteis adelante Y con humor De hecho estuvimos a punto de darnos la vuelta Porque fue una llamada En Canadá Entrando en la provincia de Andalucía Fue cuando nos avisaron que el concierto Se tenía que posponer Y bueno, decidimos que A ver el tiempo de buena cara Fuimos allí Pasamos un fin de semana Ya no solo como compañeros de grupo Sino como amigos Y bueno, también nos pusimos un objetivo Que era intentar Dejar huella en ganada Y bueno Estuvimos en una discoteca En la que todas las canciones que ponían Eran en lengua inglesa Etcétera nuestra Que sonó esa noche Y luego la gente La reconoció porque fue la única Que sonó en lengua castellana O sea, fue un año Fue un bonito viaje Y ojalá vengan así muchos más Porque no puedo la cancelación de conciertos Esperemos Pero por lo menos que sea Para que sirva Para unión Para unirnos Y para saber y aprender Que dentro de lo malo Siempre hay una puerta buena En cada momento Depende si estáis más contentos O más tristes Pues escucháis una canción O os apetece cantar una canción De vuestro disco En este momento ¿Cuál sería la que Nos gustaría cantar O tocar O escuchar? Bueno, a mí personalmente Me haces falta Es la canción que Siempre me saca Esa sonrisa Por las mañanas ¿Alguna más? A mí la que Me saca Las mañanas Me encantas Yo no tengo ninguna En particular Que diga Soy esta O esta A mí me gustan todas Y todas Todas tienen su momento Y no sé No tengo ninguna En particular Yo ahora mismo En este momento Si tuviese que coger alguna Me quedaría con Con parte de Me haces falta Por Enanar a la gente Que nos apoya Y sobre todo El concierto reciente Que tuvimos Que dimos todo el apoyo Y eso que nos anima Al siéntelo Siéntelo tú conmigo Ahora se cumple un año De destino O casualidad ¿Verdad? ¿Qué valencia hacéis Más o menos De este primer año? Pues para nosotros Ha sido un año Muy intenso Muy importante Para nosotros Porque como tú bien dices Se cumple justo El año De sacar nuestro primer disco Pasas de Digamos A mostrarte a la gente Con tu trabajo Con tus once canciones Y espera saber Cuál es la respuesta Del público En nuestro caso Por lo que hemos percibido La gente está contenta Nos lo transmite Nosotros aún más contentos Agradecidos Y esperamos que dure Y que pueda salir Otro disco Y otro Y hasta donde Hasta donde la gente Quiera que lleguemos Fran del Viaje de Elia Nos comentó Que su hashtag O etiquetas Dibujando sonrisas ¿Cuál sería vuestro hashtag Que el que pondríais Para que la gente Os identifique con Con vosotros? Yo creo que Siéntelo tú conmigo Siéntelo Siéntelo tú conmigo Es el mensaje Que contiene esa canción Si crees en algo Arriesgate Confía en ti mismo Y siéntelo tú conmigo Por eso yo creo Que siempre estamos Con la frase Siéntelo tú conmigo Estás rastreando Un poquito Por internet Del twitter Un poquito Y he encontrado Una frase De una seguidora vuestra Tras el concierto Que me ha llamado Un poco la atención Que dice Que hoy hace una semana Del increíble concierto De silencio a voces Y se alquila Ojalá se pudiese Rebobinar hacia atrás Y una sonrisa ¿Qué sentís vosotros Cuando recibís mensajes De este tipo De gente que os sigue? Porque además Había colas En el concierto Hasta las 9 de la mañana Me comentaron Sí, también hubo gente Que vino de afuera Que vino de Gente que vino De Villarreal también Y tal Y bueno La verdad es que A mí personalmente Lo que me hace sentir Me saca una sonrisa Muy fácilmente Y te da esas ganas De seguir haciendo música Sí, la verdad Que te hace sentir afortunado De dar gracias siempre Por donde estamos Por lo que hacemos Y que al fin y al cabo No es un sueño O una vivencia De Del grupo solo Sino también Vemos que es una vivencia De la gente Y que lo que hace Es hacer sentir Cosas En la persona Que tienes enfrente Y para ver Pues eso es lo máximo Bueno, podéis seguirnos En www.silenciavoces.com Y allí podéis ver Nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro canal Youtube Donde están todos Nuestros videoclips Próximos videoclips Y vídeos en directo De los conciertos Que hicimos en Noy Y algunos en El Loco Fotos Fotos Y todas las noticias Del día a día Esta tienda oficial Esta tienda oficial Ahí podéis encontrar Nuestro disco Camisetas Chapas Pósters Y más chicos Y esa sonrisa Esa es la principal Bueno, pues muchas gracias Y nos vemos en la siguiente Paso todo el día Imaginando que me abrazas Con esas manos Que me encantan Guardo los recuerdos Y los besos Que algún día Me darás Paso todo el día Imaginando tu sonrisa Y esa mirada Que me encanta Guardo los recuerdos Y los besos Que algún día Me darás Paso todo el día Imaginando tu sonrisa Paso todo el día Que me encantan Peque salió Y la misma De la misma El vieja De la misma La misma La misma Gracias por ver el video.